Max Jerez de la Alianza Universitaria Nicaragüense demanda al gobierno que incluya dentro de las medidas anunciadas contra el COVID-19 la suspensión de clases presenciales en universidades públicas. Y bueno, hemos recibido información sobre algunas medidas que está tomando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ahora en torno a la situación del coronavirus. Nosotros hemos planteado que desde la aparición de esta pandemia era necesario tomar este tipo de medidas como el distanciamiento social y el uso de material de protección adecuado. Seguimos insistiendo en que estas medidas deben ser reforzadas en concordancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, nos causa mucha preocupación el hecho de que las universidades y centros de educación no solo universitarios sino de escolaridad primaria y secundaria siguen estando activos y teniendo encuentros presenciales. Esto los pone en el foco y en grave riesgo de contagio por esta enfermedad. Creo que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado la suspensión de todo tipo de actividades presenciales en especial aquellas que requieren una concentración grande de personas y esto implica la suspensión de las actividades académicas. De igual manera, Jerez recomienda implementar las clases virtuales o a distancia para culminar el programa escolar. Algunas universidades están implementando mecanismos de educación virtual. El contacto a través de vías virtuales o electrónicas con los docentes puede solventar un poco la no participación en clases presenciales. Creo que es importante para proteger la salud de los estudiantes y de su familia y así como la de los académicos y personal administrativo de estos recintos. De tal manera que aquellos estudiantes que desean salvaguardar su integridad física, su salud y están dejando de asistir a las clases presenciales puedan tener la completa certeza, la completa convicción de que no van a ser perjudicados en el cumplimiento de sus labores académicas. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.